Después de que la fractura de Cambiemos en esa provincia sacudiera todo el escenario político, Córdoba hoy se juega una fecha clave en este agitado calendario electoral. Este domingo los cordobeses van a votar gobernador Ibiza y en esta contienda el peronista Juan Esquiaretti se juega su reelección. Pero además, justamente con el quiebre de Cambiemos en ese distrito, Mario Negri va a ser el candidato por Córdoba Cambia y va a compartir fórmula con Héctor Valdazzi del Macrismo. Mientras tanto, el intendente de la capital, Ramón Mestre, va a ser el candidato por la Unión Cívica Radical. Pero además hay otro dato clave que allana el camino a la reelección de Juan Esquiaretti y es que el kirchnerismo no presenta candidato a gobernador. Seguí los resultados, el análisis y las repercusiones de esta elección clave en tn.com.ar.